¿Qué vieron tus ojos que sintió tu alma? La luz hecha rostro la blanca alborada Quizás fue la luna o una hoca rosada un suspiro y un beso una nota olvidada tus ojos oscuros y la piel más blanca un arete de perlas y una sonrisa velada que se la luz de la luz Que vieron tus ojos en tela sin manchas El cielo claro del día o la noche estrellada O un verso sin letras, una canción sin palabras O la vida desnuda y su dulce llamada Que vieron tus ojos, que sintió tu alma La luz hecha rostro La blanca alborada O la vida desnuda y su dulce llamada O la luz lo coしe qu bebe